ya estamos nuevamente vamos a continuar entonces el recorrido lo vamos a equipar lo vamos a poner la gorra y vamos a continuar nosotros es que yo yo no sé por qué es tan guapo fíjate que viene por familia un saludo para la familia Jiménez y Ariasas y García porque estamos bastante que están peleando un toro y están dando unos animalitos llamados y a mí ya se me salen los ojos que son muy grandes como por debido a de los animalitos se pelean por debido a las animalitas todas las hembras se pelean órale 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 así como vos y vamos a dejar un despillo para allá así como vos si alguien te quiere quitar tu Elizabeth te vas a enojar si o no? y llegamos a otro punto bastante bonito como pueden ver le puedo enseñar yo porque está dicho no sabe si si justamente allí está un hoyo allí de la parte a creo acá es un así es un tubo exacto donde el agua prácticamente pasa por bajo por bajo pasa el agua viene de una quebrada justamente de esto se alimenta lo que es el río de hoja de sal exacto se alimenta de esto de estos richuelos justamente por allá arriba hay más cosas de estas hemos pasado todo allá abajo qué lindo está para allá mira a dónde? por allá habla aquí es una mataría de bambú bambú así le llamamos nosotros matas así que nosotros aquí vamos grabando el recorrido yo sé que casi no es pues como que la gran cosa que la gran cosa no pero no amigos suscriptores créanme que ahora pues me siento feliz y contento como dijo aquello de estar compartiendo estos videos con ustedes así es muchas personas pues yo sé que les gusta amigos suscriptores usted si usted que nos está viendo o usted niño chiquito grande adulto qué carita más feita la yo no sé ni cómo los quejos mi hermana es que soy tu hermana por lo debido de que salimos en lo mismo de fe ay bueno así que nosotros pues usted que nos está viendo amigo suscriptor gracias y decirle compartan nuestro link pues ahorita pues esta seria la cosa esta seria la cosa nosotros pues aquí estamos siempre llevándole diversión verdad Laura? así es aunque no sea como voy a decir la gran cosa pero lo hacemos con gusto para que se diviertan y se la pasen bien y pues que sea un día súper lindo lo bonito de aquí es que solo no hay casa si hay casa cerca pero están distanciada entonces son lugares que donde uno puede salir a explorar así es pues amiga mierna si usted quiere venir algún día pues puede venir ay este pelo ya me lo voy a cortar ya me pica este puede venir acá nosotros pues no me voy a quitar una cama que tengo por ahí por aquí tengo una si ya te la he visto vaya puede venir amiga mierna pues a explorar estos lugares puede acompañarla podemos venir a una sopa que hay congrejo en esta quebrada también como pues muchas personas que quieren venir a El Salvador y no han venido y quieren venir entonces vengase de acá que aquí nos esperamos ajá para pasarla de lo mejor con ustedes así que vamos a continuar ahora sí Juanito a continuar el recorrido ay tengo miedo amigos suscriptores que este bicho hoy no me deja voltear a ver la cámara porque si no vamos a ir a caernos vamos a pasar una una vamos a comenzar una cuesta algo grande y de arriba nos vamos a estacionar para mostrarles como la cuesta que vamos a preparar exactamente si nos preparamos deja de ir de locura porque porque si no vamos a ir a pasar zúmbale 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 opela 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 esto si le amo eso si es realmente diversión coplay pura diversión hemos llegado hemos llegado a la cima hemos llegado a la cima no sé si pueden enfocar allá para atrás allá? para atrás para atrás pero para atrás como pueden ver fue una subida bastante esta ya no aclara nada no esta es la subida que pues prácticamente veníamos a atrepar ay le vamos le vamos bueno prácticamente nos faltan muchas falta una otra y llegamos al puesto que queremos llegar así que ustedes no se nos pierdan que continuamos 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 aquí con el hermano Trippa que conste que conste yo no le digo apodos a ella es que a mi me gusta molestarlo porque él me molesta demasiado y como no como no solo dejarme que él me moleste si pero o no un gran marrón amigo Rene yo sé que usted va a ver este video sopla sopla y pura 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 vida y nos caíamos y nos caíamos y nos caíamos casi vamos llegando vamos y los vamos a estacionar quizás oups Si te puedes bajar Me bajé al lado contrario usted ¿Por qué? Porque ahí no se bajan, se bajan solo las otras personas Pero como vos estabas aquí, entonces prácticamente no me quise bajar yo Si, porque me ibas a golpear Así que amigos suscriptores, si no suscriptores Suscritos y los que no están suscritos Quizá antes les hubiéramos ido enseñar donde pasaba el otro richuelo de agua, verdad? ¿Cuál es el otro richuelo de agua? Es el que pasa por allá Pues vete y vamos a enseñarle ¿Qué dicen ustedes amigos suscriptores? ¿Vamos o no vamos? ¡Díganme! Lástima que no los tengo ahí enfrente y no que tuvieramos una buena conversación usted Eso sí Bueno, si quieren que les vayamos a enseñar el richuelo ese Y vayamos grabando todo para arriba Dejen sus comentarios ahí en la cajita de comentarios Que nosotros pues los vamos a leer para que ustedes pues Si están de acuerdo pues que les enseñemos ese lado Del otro lado Acá A ese lado Allá Si acá Hasta allá Hay una peña Peña Quebrada Y bien que podría yo ir yo calladito calladito Allí pues con una mojarra y echarle Y agarrar un cangrejo Para que vean como yo agarro los cangrejos en el día con una mojarra Allá Que lo demuestre como se hace Allá hay peña Si hay una peña Si hay peña Si hay peña Son piedras pero son peñas Si, si Y hay una peña también que así y tiene cuevas en las partes de abajo Que los cangrejos pues en veces en el día están de fuera Acá hay mango hombre Que raro va Si Y porque está un palmango Ajá Allí amigos suscriptores Allí Que hay una niña Ajá Allí Fíjate que no se puede acercar la pantalla de enfrente Yo no sé por qué Porque se te va a ver una gran laia Bueno entonces amigos suscriptores pues aquí estamos con Laura Con Laura Con Laura Y nada más que con Laura pues estamos con todos los poderes Así es Juanito con los poderes al 1000% Al 1000% Al 1000% Fíjate mira como te digo pues Puro huesito te mira Puro huesito Puro huesito Puro huesito Yo No, quien más ya Pero vas a ver Me voy a poner bien gordita Y después no me vayas a decir Bicha gorda Rebajado Componente y animal Bueno entonces vamos a ir caminando Vamos a ir No pero yo quiero terminar este video aquí Aquí en este lugar Para comenzar el otro Y yéndonos para allá Para llegar al puesto Donde ustedes se van a divertir ¿Verdad? Si ¿Qué puedo? Para agarrar color Yo no tengo necesidad de golpearme la cara Yo solo agarrar color como mi color ya es natural Ah si Como el tuyo es natural Ya siempre vas a andar church Tampoco hija Tampoco hija Tampoco 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 La verdad que es un lugar bien rico, bien fresco Solo Ella me ha mandado esta camisa Chula de camisa Gracias amiga Se lo agradezco mucho Cuán me gustan estas camisetas negras Las camisetas así Negras Pero que sean suéter Que sean como mangas hasta aquí Adelante Que sean suéteres de un solo Esas pues me encantan Gracias amigos suscriptores ¿Cuál es tu color favorito antes? Pues no tengo favorito Yo si ¿Cuál? El negro Me encantan los vestidos negros Camisas negras Y pantalones negros Y zapatos negros Yo me gusta todo color No tengo excepción Bueno No tengo prácticamente uno Que me guste A veces pues Me llama la atención Que sea cualquier otro color Pero la chula es la que me encanta Como rojo, azul, negro Cualquier color A mi me gustan los demás Pero es más preferido el negro para mí Ok, gracias por acompañarnos Así como a grabar el recorrido Nos vemos hasta el próximo Momo